Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa por Facebook. Pese a lo que piensan algunos concejales sobre los efectos financieros de la emergencia de Hidroituango, el alcalde Federico Gutiérrez cree que las transferencias de EPM a la ciudad no están en riesgo. El alcalde Federico Gutiérrez explicó que EPM está buscando enajenar las participaciones que posee directamente en ISA, equivalente al 10,17% y la totalidad de las participaciones indirectas en las sociedades chilenas, aguas de Antofagasta y parque eólico Los Cururos. Los concejales de Medellín están a la espera de la solicitud que les haga Jorge Londoño de la Cuesta para analizar la viabilidad o no de enajenar algunos activos de EPM. El proyecto de acuerdo de enajenación de activos de EPM sería debatido por el Consejo de Medellín durante las sesiones extraordinarias en el mes de septiembre. Cero y van dos renunciados con la aspiración de llegar a la Alcaldía de Medellín. Ninguno de los dos es el candidato de Federico Gutiérrez. César Hernández renunció a la gerencia de MetroPlus el pasado 27 de julio con el fin de aspirar a la Alcaldía de Medellín en las próximas elecciones regionales de 2019. De igual manera, el 25 de julio renunció el exsecretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Luis Bernardo Vélez. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó al presunto homicida de los dos conductores de bus de la Comuna 13. Luis Felipe Valencia, alias Makelele, es el presunto responsable del homicidio de dos conductores de buses de las empresas Conatra y Conducciones América, acaecidos el 13 y el 25 de julio. En el centro de Medellín se estrenarán 90 cámaras que vigilarán la idoneidad y la transparencia de los procedimientos policiales. La característica justamente de este sistema es que no se puede ni manipular el aparato cuando lo tienen acá, ni manipular la información cuando es descargada. El expresidente y senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, le solicitó al presidente del Congreso, Ernesto Macías, que retenga su carta de renuncia. Vean las notas completas en el perfil de Facebook de Roger Vélez y en el fanpage de Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Gracias.